H, ¿qué tienes? Quiero uno. ¿Un pastel? No es cualquier pastel, es un pastel de tres leches. No puedo, me lo gasté todo en mangas. Pero no se compara con un pastel. Pues trabaja. Ok, tres meses después... Pastel... Hola, ¿en qué lo atiendo? Eh... ¿Tres meses y aún no consigues el dinero? Ya lo tengo, son mil pesos. Ok, adiós. Renuncio. Sí. Saberá que tiene tres meses. Fin.